Bueno, y es que ayer a través del WhatsApp de Telediario Mediodía, el despachador de una gasolinera en Lerdo nos reportó que fue víctima de robo. Un automovilista pidió tanque lleno de la gasolina Premium y se fue sin pagar. Arturo Torres, empleado de una gasolinera ubicada en el Boulevard Miguel Alemán y Avenida Agustín Castro en la ciudad de Lerdo, justo en el límite con Gómez Palacio, pasó por una desagradable experiencia la mañana del domingo 5 de febrero. Eran las 6.15 aproximadamente cuando un vehículo en color blanco tipo A-V o sin placas le solicitó el servicio de carga de combustible. Arturo lo atendió sin imaginar sus intenciones. Se estacionó en la bomba número 4 y me pidió tanque lleno de gasolina de Premium. Como me puso el tapón en sentido contrario, yo llevé la pistola, le llené el tanque cuando desconecté y puse el tapón. Él encendió el motor y arrancó a toda velocidad por este boulevard. Posterior a esto, inmediatamente sacó su teléfono celular y marcó al servicio de emergencia 911. En lo que esperaba a los oficiales, vio que el delincuente estaba en el semáforo en rojo sobre el Miguel Alemán y una patrulla venía por la avenida Agustín Castro, por lo que le pidió el auxilio. Corrí y les avisé que ese era el vehículo que me había robado la gasolina, pero me dijeron ellos que no podían cruzar para Gómez Palacio y el vehículo en ese momento iba cruzando hacia allá, que ya no se podía hacer nada. Sí, decía que son 25, 30 metros de él. Al final, el ladrón se llevó sin pagar 718 pesos de gasolina. La gasolina, afortunadamente la estación donde trabaja Arturo, cuenta con un seguro para estos casos. El presunto delincuente fue descrito como un hombre delgado, alto, de tez morena, de unos 30 años y que tenía el cabello corto, teñido de un color naranja brillante. Arturo pide mayor cooperación entre las corporaciones policíacas de ambos municipios, ya que en este caso no fue robo con violencia, pero siempre se puede mejorar la seguridad pública. Creo que ahí falta algo de organización en esto, porque aquí pueden pasar cosas fuertes y cruzan de un lado para otro y ya no se les puede hacer nada. Y no sé, pero supongo que de allá para acá es lo mismo. Creo que ahí falta comunicación entre la policía de aquí y de allá. Arturo lleva apenas dos semanas en este trabajo y desafortunadamente ya conoció las malas mañas de las lacras de la sociedad que se aprovechan de las personas de bien y trabajadoras como él. Pues que ponga su granito de arena para que este mundo sea mejor para todos. Y no nos hace falta mucho, nada más cambiar esa actitud negativa de algunos. Ah, creo que dije una palabra inapropiada, perdón. No se vale, oiga, este señor con mucho esfuerzo, de pronto tienen que pasar ahí toda la noche trabajando o despertar desde las cuatro de la mañana para entrar a las seis a su trabajo, cinco de la mañana para que lleguen y hagan de las suyas. Oye, pero ya no puse mucha atención sobre el video, qué es lo que ocurrió. Si van a rescatar ese video de la gasolinera donde sale el coche para que nos lo envíen y pues por supuesto que con mucho gusto lo vamos a pasar aquí.